Buen día estimada iglesia, nos encontramos a 12 días de navidad y espero que cada una de estas reflexiones sean de mucha edificación para ti y por supuesto para toda la familia de la fe. La palabra de Dios en la segunda carta de Pedro dice, por eso amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprochables en paz y tener entendido que la paciencia de nuestro señor es para salvación. Segunda de Pedro capítulo 3 14 y 15. Dios nunca parece estar apurado. En las escrituras vemos a la gente de Dios esperando durante siglos la llegada del Mesías prometido. Mientras esperamos que las promesas de Dios se cumplan en la segunda venida final de Cristo, necesitamos recordar que la tranquilidad de Dios es también algo por lo cual todo creyente debe estar agradecido, porque esto significa que nos ha dado tiempo para arrepentirnos de todas nuestras faltas y además también de difundir las buenas nuevas del evangelio de Jesús a todas las personas. De hecho, como leemos en la segunda carta de Pedro, la paciencia del señor es nuestra salvación. El Adviento ofrece una maravillosa oportunidad para dejar que un poco de la tranquilidad y la paciencia de Dios nos roce, pues la mayoría de nosotros la paciencia no nos llega automática o fácilmente. La dura realidad es que tendemos a ser impacientes con nosotros mismos, con los que nos rodean y especialmente con las circunstancias difíciles que enfrentamos. Queremos que nuestros defectos de carácter sean transformados en un instante. Queremos que la gente responda a nuestras demandas de manera inmediata. Queremos que las situaciones difíciles sean solucionadas ahora mismo. Y más preocupante aún es que esta impaciencia nos envenena, infecta nuestros pensamientos y acciones con irritación e ira y nos daña a nosotros y a los que nos rodean. ¿Pero qué significa ser paciente? La palabra viene del verbo patior, es una palabra en latín y significa sufrir. Ser paciente entonces es sufrir a través del momento presente, especialmente cuando las cosas no son lo que queremos que sean. Tener paciencia entonces significa vivir el aquí y ahora, estar completamente atentos a las personas y eventos en nuestras vidas y estar abiertos a recibir las semillas de las semillas del crecimiento y de los cambios personales que están ocultas en cada circunstancia difícil e imperfecta. No debe sorprendernos entonces que tal paciencia no sea simplemente del resultado de nuestra fuerza de voluntad. Más bien, es el fruto del Espíritu de Dios que vive dentro de nosotros. Iglesia, en esta temporada de Adviento podemos cooperar con el Espíritu y aprovechar esas oportunidades que nos enseñan paciencia. Una forma de cooperar con el Espíritu Santo es practicar la paciencia en los momentos ordinarios de nuestro día. Por ejemplo, elegir la fila más larga para pagar el mandado. Tener más consideración y otorgar más tiempo a un colega que no cumplió con la fecha límite o incluso conducir al límite de velocidad. Dios usa estos momentos ordinarios para cultivar el fruto del Espíritu entre nosotros. Piensa en esto y eleva una oración a Dios, sometiendo tu vida a su voluntad. Que tengas un buen día. Dios te bendiga.